Hola chicos, hoy vamos a empezar a trabajar una nueva partitura. La partitura que vamos a ver está relacionada con el mundo del gospel. Si bien es cierto que hubo un cantante norteamericano y más famoso trompetista, que fue Louis Armstrong, que la popularizó, hoy en día la podemos escuchar tocar por bandas con bastante frecuencia. Así que, bueno, vamos allá. Bueno chicos, antes de empezar vamos a hacer un recordatorio de aquellos consejos que os doy siempre en clase y que son importantes cuando uno quiere ponerse a tocar la flauta. Lo primero es la postura. La espalda tiene que estar recta, relajada, pero recta. Y es muy importante no cruzar piernas, no apoyar codos, tenerlo en cuenta. Aquellas cosas que siempre os digo. Por otra parte, cuando cogemos la flauta, tenemos que tener cuidado con estas posturas. En muchas ocasiones creemos que colocándonos así vamos a ver mejor los agujeros y no vamos a fallar. Pero estos movimientos hacen que los dedos se giren y pierdan su posición. Con lo cual, al final no tapamos bien y la flauta nos desafina. En tercer lugar, quería comentaros que los dedos deben de estar cerca de los agujeros. Cerca, lo suficientemente cerca para que si tenemos que taparlos, no es de tiempo. En ningún caso esconderlos ni tenerlos tan lejos que sea imposible llegar. Y por último, os quería recordar el tema del soplido. Si os acordáis, sobre todo aquellos a los que os lo he dicho alguna vez en clase, si soplamos muy fuerte, la flauta va a desafinar, por muy bien colocados que tengamos los dedos. Entonces, yo siempre os recomiendo que cuando vayáis a tocar, aquellos que sopláis muy fuerte, uséis la sílaba tú, porque la u cerramos mucho la boca. Con lo cual, el aire que sale es poquito, pero suficiente para que suene la flauta y no es afine. Por ejemplo. Eso sería tocándolo diciendo la sílaba tú, como si la estuvierais diciendo. Veis que fuera no se oye, pero dentro yo estoy moviendo como si estuviera diciendo la sílaba tú, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar. Vamos a empezar con la parte 1. Voy a repetirlo dos veces, una más despacio y una un poquito más rápido. Este va a ser el primer pulso que voy a usar. Una y dos. Voy a hacer un poco más rápido. Vamos a hacer la parte 2. Vamos a repetirlo otra vez un poquito más rápido. La vamos a tocar entera. Vamos a hacer un poco más rápido. Bueno, chicos, pues ya la tenéis. Venga, enhorabuena. Vamos a hacer un poco más rápido. Gracias.